Yo no sé si nos hemos actualizado tanto en trabajar en ese aspecto, en ver qué hace la gente con la información, sino que seguimos brindando información y me parece que ese es el cambio que hoy falta. Entonces hay mucho, pero la gente no lo puede procesar, no sabe cómo procesarlo, o no tiene todas las herramientas y creo que los docentes tampoco a veces nos formamos como para ver qué hace la gente con todas esas herramientas.